La reina de la escuela ha decretado Soy su enemiga y todo habrá acabado Me buscará y me atrapará La pared me colgará Mis pocas horas como hay que vivirlas Puedo no quedarme y no morirme Podría cambiar mi nombre en otra, convertirme Pero ¿cómo es que lo haré? Momento Esta es la que quiero ser Una nueva chica muy salvaje ¡Hey! Lo quiero hoy, soy una muerta andante Aquí estoy, soy una muerta andante No hay tiempo de esperar Por tu ventana voy a entrar Y sin preguntar cómo muerta andante Perdón, pero necesitaba verte Porque en mi nueva vida yo quiero tenerte Pues Chloe me eliminará Es un comienzo y un final Ahora ven que nada nos desezca ¡Vamos! Y a otra soy Una muerta andante Y lista estoy Soy tu muerta andante Tú sabes bien qué hacer Desgarra el mundo y hazlo arder Inclínate al poder de esta muerta andante Pero sabes, sabes, sabes Muy bello puede ser Decimos no sentir Pero no es así Y si el mundo es cruel Yo peor seré Qué hermoso yo lo haré Hermoso va a ser Muy bien por mí Ya sígueme Soy tu muerta andante ¿Qué es lo que vas a hacer? Y lista estoy Soy tu muerta andante Solo quiero amarte Hoy no vas a dormir Solo enfócate en mí Tienes que seguir Nada más debe existir Muérdela ¡Trompe más! Con tus garras Va a ayudar Y lo que no hables ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Aaah! Tu muerta andante ¡Oh oh oh eh 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 yeh ¡Sí! ¡Hasta muerta! ¡Oh oh oh eh eh eh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hasta muerta! ¡Yeah ja 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 ja! ¡Auch! ¡Yeah! Ya sígueme, soy tu muerdandante ¿Qué es lo que vas a hacer? Y lista estoy, soy tu muerdandante Solo quiero amarte Hoy no vas a dormir, solo enfócate en mí Tienes que seguir, nada más debe existir